¿Para qué sirvió el apagón, Chacho Ferraño? A ver, primero es muy importante acercar la política a la vida cotidiana de la gente, ¿no? Es decir, me parece que hay una coincidencia de la crisis de representatividad de los partidos, nuestra, los dirigentes, y era muy importante encontrar nuevos métodos, innovativos, creadores, que sintetizaran dos cosas, que posibilitaran un hecho social construido a partir de la vida cotidiana de la mayor parte de la gente, que fuese sencillo, que fuese pacífico, que abarcara todos los sectores y que iluminara la crisis. Un gobierno que no quiere ver lo que pasa, había que producir un hecho social de mucho impacto simbólico, muy fácil, que la gente se encontrara entre sí en un suelo común de esperanza y que le iluminara la crisis a un gobierno que dice que está todo bien y hay que seguir profundizando este camino. Entonces, ya no hay discusión sobre el diagnóstico. Menem no puede decir es mal humor, es subjetivo, esto es un estado anímico, ya no hay discusión sobre cuál es el diagnóstico que hace la gente sobre la situación. No es un problema entre nosotros y Menem, de superestructuras políticas. Ya la gente, digamos, ha plebiscitado cómo está la situación. Y también para decirnos, decirle al gobierno esto, decirnos a nosotros que no tiene claro cuál es la propuesta alternativa, porque me parece que es cierto que tanto como Tergaño como nosotros expresamos medidas, propuestas, modelos distintos, es cierto que hay una cierta sensación de vacío de alternatividad, al margen de lo que decimos nosotros. Creo que la alternatividad no es un texto, no es un documento, no es un librito, es una construcción de un poder alternativo. Y creo que el apagón nos da un piso significativo, importante, para que seamos capaces de construir la verdadera alternatividad, digamos, con lo suficiente inteligencia y la madurez para saber construir un espacio que es la multisectorial, y saber que después puede dominar la lógica electoral, que es otra cuestión. Rodolfo, como lo contaba Chacho recién, el apagón es, de algún modo, un símbolo, lo que es también un estado de ánimo, expresa un estado de ánimo. ¿Cómo se hace para trasladar ese estado de ánimo a la vida real más allá del apagón? Bueno, creo que el apagón tuvo otra virtud, que es hacer verosímil la derrota del gobierno. Porque si la gente piensa que la oposición no puede ganar, o que un partido no puede ganar, no está muy dispuesta a escuchar lo que ese partido propone. La realidad es que el que no tiene propuesta es el gobierno. Y todas las propuestas que hoy día surgen de la oposición, pero no tienen audiencia, o no han tenido audiencia. Porque no es creíble, o no era creíble, que quienes proponen eso tuvieran alguna posibilidad de ejecutar. Y yo creo que ver que la oposición es capaz de unirse en la protesta, sugirió que hay posibilidades de unión en la propuesta. Y eso me parece que es lo que ha cambiado la actitud. Creo que a partir de ahora tenemos que aprovechar esta audiencia para explicarle cómo se puede hacer un país distinto. Gracias. 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 Gracias.